No actuamos, no actuamos y esta es la muestra, pues acá tenemos a su esposa y apenas hemos empezado la entrevista, pero no puede hablar. Yo sé, yo sé que es duro corazón, pero a ver, ¿qué ha significado para ti como esposa haberte quedado con tus pequeños, que tu esposo haya emigrado a querer lograr el sueño americano, a querer... ¿Tú crees que ha valido la pena? ¿Cómo sientes? ¿Tú quisieras que él estuviera acá? Pues sí, pues que él estuviera acá, vea, para que él pudiera, pues, criar sus hijos y verlos crecer, porque no sé yo, vea, que es lo que quisieran ver sobre esto, porque no tengo una orientación como yo poder explicar, porque quiero decirles que recién venido él antes, pues, sí, él nos ayudaba, pues, mes a mes con los niños, pues a ellos no les faltaba nada, pues, no sé, ya hace un tiempo, pues, no sé, es que quizás como que él ha cambiado, no sé, pero ya no es lo mismo. ¿Al lado? Pues, no sé, uno se siente solo, sin tener al papá, solo. ¿Tú quisieras que él estuviera acá? Sí. Díselo ahí, mi amor. Sí, quisiera que él estuviera aquí con los otros. Dile cuánto lo extrañas. Mucho. Mucho. ¿Qué harías si... ¿Qué te ha dicho tu mami? ¿Y has logrado hablar con él por teléfono? Sí. ¿Sí? ¿Y qué sientes cuando hablas con tu papi? Mucha alegría. Sí, ¿verdad? Pero es duro para un niño de tu edad estar sin su papi, ¿verdad? ¿Y él les ayuda? Mucho, él lo manda casi a tres meses. Ay, ay, ay. ¿Con tu papito qué sientes cuando hablas con él? ¿Qué sientes? Tristeza, ¿verdad, mi amor? Sí, yo sé. Tu llanto lo dice todo. Es bien difícil si aún a los adultos poder conversar se nos hace difícil cuando hay mucho dolor en nuestros corazones. No digamos a una criatura de esta edad. Yo sé, es difícil, no vas a poder... A ver, ¿pero estás en la escuela, mi amor? Sí. ¿Qué grado estás haciendo? Primero. Primer grado. Y la profesora, ¿es profesora o profesor? Profesora. ¿Te enseña mucho? Sí. ¿Sí te enseña mucho? ¿Tú quisieras que aquí estuviera tu papito para que te enseñara también? Sí. Dile, papito, yo quiero que estés conmigo. Porque yo quiero que estés conmigo. Y que te enseñe muchas cosas. Te enseña muchas cosas. ¿Quieres tenerlo acá tu papi? Sí. ¿Sí? ¿Le quiere mandar muchos besitos? Sí. A ver, mándaselo después. No se pueden defender por sí solos. Aquí en el campo, lo que aquí se trabaja y se gana no alcanza para sacar adelante a sus hijos en los estudios, en las vitaminas, en los alimentos. No se alcanza. Pues decirle a él, vea, pues, le quiera mucho a sus hijos porque el día de mañana ellos van a ser los que le puedan ayudar a él también. Si ahorita ellos no pueden porque están muy pequeños, pero cuando estén grandes, ellos serán los que le darán la espalda. Y si él le voltea la espalda a ellos, pues, no sé qué dirá Dios más adelante. Ve que no se olvide de ellos y que siempre los tenga en mente. Ay, 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 Roberto Carlos. O sea, casi que es un momento verdaderamente conmovedor aún para mí porque... Sí, normalmente nosotros promovemos el que el ser querido venga, se reencuentre o tenga esa comunicación, pero esto que estamos conversando con tu esposo y con tus hijos sí es bastante conmovedor. Estamos hablando que los niños necesitan zapatos, necesitan ropa, ¿verdad? ¿Sí? ¿Tú también? ¿También, verdad? Así es que no lo estamos solamente diciendo, acá están tus niños, mira. Vamos a hacer algo. Yo, párate, mi amor. Yo, yo no tenía... ¿Tú no tienes zapatitos, mi amor? No. ¿No tienes zapatos? Bueno, vamos a hacer algo. Mira, esto no lo teníamos planificado, pero ya que se da, vamos a ver si les compramos un par de zapatos a los muchachos de parte del programa, se los vamos a dejar. Pero esto es para motivarte a ti, Roberto Carlos. Recuerda que tus niñitos, los zapatos se los vamos a comprar ahora, pero en un par de meses los zapatos se van a terminar porque ellos están creciendo. Así es que nos vamos a ir, nosotros como programa, vamos a llevar las medidas de los zapatitos para podérselos comprar, ¿verdad? ¿Cuáles te gustan más? Nos ven. Separados por fronteras, separados por la vida. Sí, ya estamos acá en uno de los mercados en San Luis Talpa. Vamos a ir, ¿estás contento que vamos a ir a buscar zapatos? Sí. A ver, ¿y tú? También. ¿Y tú? Sí. Ah, ahora ya nos están llorando, ¿verdad? Bueno, vamos a ver entonces si encontramos algo. ¿Cómo se siente, señora? Pues muy contenta, ¿verdad? Porque yo necesitaba mucho de sus zapatos y gracias a ustedes los van a obtener. Claro, nosotros siempre presentando casos de personas, pero en esta ocasión, te digo, nos motivaron a hacer esto porque sé que necesitan y yo sé que les van a dar buen uso, ¿verdad? Para ir a la escuela, ¿verdad que sí? Sí. Ok, vamos entonces. ¿Cómo te propones con el alma? No pierdas la fe, hermano, no me cano. Bueno, ¿cuáles te gustan más, los blancos o los negros? No pierdas la fe, hermano, lejano, hazte reencontrarte con los que amas. Gracias al programa, hermano. Hermano lejano. Gracias al programa, hermano lejano. ¿Contenta? ¿Te gustan tus zapatos? Sí. Sí, bueno, vámonos entonces, porque sí tenemos que seguir, claro, tenemos que seguir buscando más casos, para eso vamos, así que nos vamos, señora. Enterrado el corazón, los caminos de la vida, algún día se reencuentran, a los que tú extrañas tanto, los vuelves a abrazar, no pierdas la fe, hermano lejano. Gracias. 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 Gracias.